Música Hola, ¿cómo va? Salen Alecú, no lo español Salen Alecú Vinny Vincent apareció después de... Locati, de 30 años Un aplauso para Vicente Vicente Gracias Vicente Tengo mi respeto con Vicente Para muchos, para muchos el salvador de Kiss Con su contribución en League It Up Antes había estado en criaturas también Este... ¿No? No lo español Tenía que afirmarlo, ¿verdad? Este... Y volvió a aparecer y parece que todo, todo, todo ese don que tenía Lo perdió Un tipo que nos dio... Diana Weister, que nos dio League It Up Que nos dio... Una foda y Innocent Nos dio un discazo Pero está bien Él capaz que no tiene gas Está bien O lo perdió No sé si lo perdió Pero no tiene gas Y ganas tiene Pero no comienza con eso Y pero quiso comerse Y no le salió Y bueno, y... Pero... No te olvides que... Simón le dio el entre Porque Simón le dio el entre para que lo acompañe Y no era su momento Para que lo acompañe Y este muchacho quiso hacer Un show llamado Vinny Vincent Kiss Y ahí ya banqueñó de vuelta Porque no podía usar el nombre Kiss No quería tributar Al Tappel Porque le puso el nombre Y le dijeron que no tenía nada que ver con eso Que él no... Que ya había estado en Kiss Y ni Jim ni Paul lo consideran parte de la familia Kissera A pesar que muchos... Yo sí Lo consideran El Salvador Yo sí, yo sí Yo me banco a los dos reemplazos Para mí Kiss es... Peter Criss El Freire Jim Jimon Postale Eddie Carr Y Vinny Vincent Después lo de hermano... ¿Qué es? Lo hice ahí ¿Qué es? Dios Dios Bueno, no sé... Le tocó un mal momento a Vinny Vincent Estuvo todo en la palma de la mano Y no lo supo manejar Ojalá vuelva Ojalá pueda estar de... Nuevamente en el escenario Iba a tocar hace poco, pero... No tuvo... Pues te puedo asegurar... Vinny Vincent No tuvo conducta, pero... Vinny Vincent ¿Una púa Vinny Vincent? Vale, baja, porque... Esto va dando vueltas, ¿eh? La púa Bueno... ¿Qué ortura suena ver una púa Vinny Vincent? ¿Y cómo puedo decir que un tipo que tocó tan bien la guitarra Que no puedo tocar nada? ¿Qué es lo que puedo decir? Tiene un tipo de interno él Yo por eso lo respeto El problema de él Sí, pero quiso salir a hacer una gira y no le dio... No le dio para acompañar la cámara No sé, el paralista acabó de hambre Se la gastó toda y... Pues... Realmente no puedo decir... No se lo puedo decir Pero... Si está así de esa manera... Está acabado de hambre... Más aún tendrá que haber aprovechado la posibilidad... Claro... De estar nuevamente en algo contigo, ¿verdad? 20 años, 20 años... Claro... No sé, no es tan fácil, ¿eh? Para mí tiene que ir un ritmo interno a él... Pero yo a Vicente lo banco... Para mí fue el último reemplazo de ti No, ni hablar... Ni hablar que fue... Fue un guitarrista... Que... Se paraba en el escenario y te lo comía La verdad... Robaba mucho espectáculo... Por esa razón también... Lo habían desplazado... Porque era un guitarrista que realmente... A Paul lo dejaba chiquito... Alguien es analista en eso... Chabón se paraba en el escenario... Y captaba la atención del fanático... Fanático lo iba a ver... Era muy buen violista... Muy bueno... Es más... Hoy en día... Si uno puede ver algún video en YouTube... O algo por el estilo... Se van a dar cuenta... Lo bien que tocaba ese muchacho... Los acordes espectaculares que tenía... En los solos que hacía... La verdad que... Te saco la galera... ¡Chapé! Los años pasan para todos... Bueno... Por eso yo... Capaz que le paso para él... Yo a él lo respeto... A los otros dos nuevos... No... Salam alaikum... Amor...